¿Quieres tomar fotos? 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 Antes de aquí, antes de aquí hay un río. En la explosión de 1525, la explosión de 1525, se bloqueó el río. Ok. ¡Chonin! ¡Chonin! ¿Quieres tomar fotos? ¿Quieres tomar fotos? ¿Quieres tomar fotos? Es como un poco. Y el resto del río es el mismo. ¿Ok? Los cámaros 24. No, es que no. ¡Pues un marco!" ¡Chonin! ¡Chonin! Yo tengo preguntas. ¡Oh, sí, yo tengo preguntas! I have a question. Over the top of the tree and then brought them. That's why you can see like small trees. Because some branches growing. Because one of the dead branches fell over in here and then killed it. Así que duran muchos años para ganar. Tenemos muchos árboles que tienen competencia. Algunos de ellos, tienen ganar mucho ganar. ¿Sabes el árbol de balsa? Balsa. Balsa. ¿Qué es lo que significa? Balsa. Balsa. El árbol. ¿Puedes oírlo? Es una citronela. ¿Quién es? ¿Sabes qué es? ¿Sabes qué es? Es una citronela. Es una citronela. Sí. En Estados Unidos, en los Estados Unidos, tienen que hacer las canciones para el mosquito. Sí. Así que manténlo conmigo. ¿Y ahora? ¿No? Es el chanel número 5 para el jungle. Sí. 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 Quiero hacer té con él. ¿Y con el árbol? ¿Qué hacemos con el árbol? Todo. ¿De acuerdo? ¿Puedes hacer esto con ustedes? No. ¿Puedes hacer esto con su cara? ¿Una mezcla? ¿Puedes pasar cada persona? ¿Una para la persona? ¿Una para la persona? Sí. ¿Una para ti? ¿Una para ti? ¿Una para mí? ¿Una para mí? ¿Una? ¿Una para ti? Sí. Ahora haces eso. ¿Algo? ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, I have a question for you chicos Who's the first people living in the area? Who's the first people in the area? No Oh You see the right or the left? The right or the left? Yeah, you see the left? Okay La Guarenal, Arenal Lake over there guys Oh, nice. Oh, nice. That's how far we can go. So, we just got here and we walked, I think it was about 2,000 meters up here. It was steep. I'm just going to switch this camera around so you can see where we came out of the way. You can see the lake. I don't know if it's clear. That's the lake. And then the view of the road. It was a combination of easy works and then also it was steep. Some parts of it was steep, but we were walking through the rain forest and then it felt really good. Yes, it's rainy season. This is October and it was raining, but the rains don't really last here. So, don't be afraid to come in October. It is nice. We made it all the way to the top. It's a very good, 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 good feeling. You know, you have a great view of the city and you can hear the birds. Did we see wild animals? No, it is absolutely safe to come here. I had questions before I came, but I'm happy I could come. So, that's the team of people I came with. I joined a tour. I couldn't have done this on my own. So, I don't think you should come alone. But if you're brave, very well, do that. It is safe. I did this with a team of people. I joined a tour. It was really interesting. So, today has been a very beautiful day. And if you're visiting Costa Rica, come here. I don't think your visit to Costa Rica is complete without coming here. Oh, sorry. I can't see anything. No. He'd be like in this big, tallest tree. I want to see you next time. I can see you next time. ¡Gracias!